Vamos, pasa, oiga, oiga, dice Quisieras en el vaso donde tu bebes Para besar tu labio una y mil veces Quisieras en la cama donde tu duermes Y sentir en mi cuerpo tu piel caliente Quisieras en la cama donde tu duermes Y sentir en mi cuerpo tu piel caliente Me vuelve loco, corón, y tú te unas siempre de mí No me haces caso Por ti me siento a veces igual que un payaso Me vuelve loco tu amor Y tú te unas siempre de mí No me haces caso Por ti me siento a veces igual que un payaso Se clavan en los míos Puso negro Y los cinco sentidos Por ti yo pierdo Contar de estar contigo No sé qué haría Si tú fueras veneno Me bebería Contar de estar contigo No sé qué haría Contar de estar contigo Si tú fueras veneno Si tú fueras veneno Te bebería Me vuelve loco tu amor Y tú te unas siempre de mí No me haces caso Por ti me siento a veces igual que un payaso Me vuelve loco tu amor Me vuelve loco tu amor Y tú te unas siempre de mí No me haces caso Por ti me siento a veces igual que un payaso Me vuelve loco tu amor Y tú te unas siempre de mí No me haces caso Por ti me siento a veces igual que un payaso Me vuelve loco tu amor Y tú te unas siempre de mí No me haces caso No me haces caso Gracias